Máquina vending para snacks y bebidas frías de la marca Necta, modelo Snaki. Esta máquina ya tiene instalado el sistema de pago con tarjeta y móvil. Y está un pelín más económica porque tiene arañazos en los laterales, no está tan bonita. Si tú solo tienes que verte el frontal, el frontal está bien, pero los laterales están rayados. Si quieres aprovechar el precio de descuento que tiene, merece la pena.